generalmente hay una tendencia, por ejemplo, las mujeres a priorizar en un punto a los hijos por encima del esposo y el esposo a veces suele ser más bien, por ejemplo, la mamá, ¿verdad? Por eso hay tantos problemas con las suegras. ¿Qué centralidad tiene tu matrimonio? Siempre que en casa teníamos algún problema y alguno de nosotros, los hermanos, intentábamos enfrentar a mis padres, mi madre siempre decía, oye, no te olvides que yo me he casado con tu padre y es porque me he casado con tu padre que los tenemos a vosotros. Pero hay mujeres, yo lo he visto, que priorizan en la atención de tiempos a sus hijos sobre sus maridos. Pues que se meta el marido ahí. Oye, métete, ayuda, no puedes ser celoso donde eres bienvenido. ¿Me explico? Es decir, es que mi mujer solo quiere a mis hijos, pues yo me desentiendo. No, no, tú quieres que te hagan caso, quieres tener atención, métete en el fregado, con perdón, haz la cena.